Buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente para este jueves 27 de enero, año 2022. Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, los versículos 21 al 25. Dice la Palabra. Jesús les decía, ¿Se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No se coloca en el candelero? Nada hay oculto que no se descubra, nada encubierto que no se divulgue. El que tenga oídos para oír, que escuche. Les decía también, tengan cuidado con lo que oyen. La medida con que midan la usarán con ustedes, y aún más. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Parabolita, vigente, palabras presentes de Jesús también para hoy. Sobre todo, ¿dónde ponemos nosotros la lamparita? ¿Dónde ponemos el mechero encendido? ¿Dónde ponemos la velita, la lucecita del corazón? Los dones, las virtudes, las capacidades que tenemos. Las escondemos. Como decía el dicho aquel, tus capacidades no las muestres en comunidades. Escondemos el don que tenemos, escondemos la lucecita, la ponemos debajo del paño para no ser vista. No queremos que lo que llevamos de luz interna salga afuera. Y cuidado con lo que oyen, advierte tajantemente el maestro. Porque ese oír intenta ser una especie de enjuiciamiento de los demás, de juzgar a los demás. Y la medida que usemos aún más será usada para con nosotros. No es Dios el que está en una balanza poniéndonos una y otra cosa. No es Dios el que nos va a poner, sino la misma medida en nuestra realidad, en lo que vamos viviendo como parte de nuestra realidad real e histórica. Encontraremos ese aún más que nos dice el texto precisamente de hoy. Bueno, hemos de pensarnos nuestro proceder, nuestras acciones, nuestra praxis, nuestro actuar. Para que sea, ojalá, aquello de la medida del amor es amar sin medida. Y que podamos ser una mostración de ese mejor discipulado del maestro. No para juzgar, no para enjuiciar a nadie, y no para guardar la lucecita que llevamos dentro, que es un don del Señor. Buenos días. La palabra en la mañana.